Barranquilla, ciudad de progreso y desarrollo de cultura. Desde el año 1924, fundados por una mujer, Micaela Lavalle de Mejía, empezó una pasión, un camino, por estos colores donde a lo largo de los años se ve la evolución de un escudo. Nuestros jugadores históricos, nuestro primer estadio, el Romelio Martínez, lugar donde se registraron nuestras primeras huellas, el Estadio Metropolitano Roberto Melentes, lugar donde se quedaron plasmadas aquellas noches mágicas de fútbol. Nuestros títulos Repaso de nuestras noches de gloria No, 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 no. ¡Arrancó, le pegó! ¡Lo votó! ¡Junior es campeón! ¡Junior campeón, campeón, campeón! Un sentimiento llamado Junior. ¡Campeón Junior! ¡Campeón Junior de Barranquilla! Una ilusión. Algo que se transmite partido a partido. ¡Felices 98 años, mi Junior del alma!